¿Qué es el uso cultural? Con el museo, lo quiero decir correctamente, de las artes, de la arquitectura, del diseño y del urbanismo. Entendemos que esto es un bien cultural para Madrid y creo que mejorará la vida de la ciudad y de los numerosos visitantes que vienen aquí. Pero por ceñirnos a la pregunta, la cuestión es estos cambios de uso, estos cambios de catalogación. Nos preguntamos para qué sirve la catalogación. O sea, no entendemos que juguemos con los elementos protegidos, no entendemos que lo que hoy nos sirvió para informar a favor de una catalogación o de una protección a un cierto nivel, que ahí no vamos a entrar, nos sirva después para privarle de esa catalogación. Me voy a centrar simplemente en… dentro de los informes se habla de que se encuentra el edificio desocupado y en deficiente estado de conservación. Por su respuesta, nos ha hablado de problemas que no son ya tanto de conservación como de lo que se conoce como edificio enfermo. Pero, claro, si hablamos de esa enfermedad del edificio, poco más hay que decir. Si hablamos de deficiencias de conservación, sí debemos llamar la atención a los responsables, en este caso el ayuntamiento, a que un edificio de titularidad municipal no puede estar en un deficiente estado de conservación y que ello sirva precisamente para avalar un cambio de uso que casualmente, en este momento, resulta favorable. En cuanto al contenido concreto del expediente, a la protección de la fachada, sí que nos gustaría saber en su segunda respuesta si el edificio va a ser derribado o no. En las publicaciones especializadas se habla de que probablemente será derribado en vista de la fachada verde que va a tener y demás. Y, sobre todo, si por parte del área se nos dice que no tiene ningún valor, pues entendemos que lo mejor va a ser, no sé si lo mejor o no, pero no sé si el ayuntamiento se plantea el derribo. Una vez más, señora Lobón, nos parece que hay determinados tratos, determinadas diferencias de criterio, cambios de criterio, súbitos cambios de criterio, que por parte de este grupo se entienden no siempre demasiado bien justificados. Y esto creo que es una cosa que debemos mejorar. ¡Gracias!